Vamos a analizar las adaptaciones que presentan las plantas que viven en ambientes hidrofíticos, o sea, ambientes que están cubiertos por agua. El agua en general crea un ambiente muy homogéneo. Los factores que influyen sobre el crecimiento de una planta en estos lugares son, en primer lugar, la concentración y composición de gases y sales disueltas en agua. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que en general está disponible en aguas dulces. Sin embargo, esta difusión de gases disueltos ocurre aproximadamente 10.000 veces más lento que en el aire, provocando el rápido consumo de dióxido de carbono alrededor de esa hoja que lo está asimilando a través de la fotosíntesis. Un suelo inundado presenta, además, ausencia de oxígeno debido a su consumo por los procesos aeróbicos tanto de las raíces como de los organismos del suelo, resultando en un suelo que tiene una presión parcial de oxígeno severamente reducida. En un ambiente con estas características, la planta disminuye la respiración aeróbica y, por lo tanto, su producción de ATP, dejando solamente esa producción de ATP a la fermentación. Bajo estas condiciones, la disponibilidad de nutrientes disminuye severamente, ya que hay procesos muy importantes que dependen del oxígeno, como por ejemplo la nitrificación, que tampoco sigue ocurriendo. Por lo tanto, todo ese nitrato desaparece rápidamente debido a su utilización como aceptor de electrones por bacterias desnitrificantes. De esta forma, al no estar disponible ese nitrato, la planta solo queda nutrirse de amonio, que es la única fuente de nitrógeno para ella. Al mismo tiempo, la concentración de algunos nutrientes disminuye, pero otros alcanzan niveles que son potencialmente tóxicos. Una vez que el oxígeno remanente es consumido, hay diferentes grupos de bacterias que usan compuestos inorgánicos como aceptores de electrones, en una secuencia que está bastante bien definida, de procesos anaeróbicos de óxido de reducción, resultando en una disminución mayor todavía del potencial redox del suelo. El primer proceso anaeróbico que ocurre es la reducción del nitrato a amonio, seguido por la reducción de los óxidos de hierro y manganeso, que estos ya son tóxicos para la planta. Y luego, bacterias estrictamente anaeróbicas reducen los sulfatos. La corriente de agua hace que las especies que flotan libremente cambien permanentemente de microhábitat, mientras que las que están fijas deben poseer estructuras o mecanismos que les permitan tolerarla. Por otro lado, la temperatura es un factor que no influye demasiado en el crecimiento de una planta acuática, porque el agua posee una alta capacidad calórica que hace que esos cuerpos que están sumergidos en ella sufran apenas suaves cambios térmicos. Un factor que sí es importante es la radiación solar, ya que la intensidad de la luz está determinada por la profundidad a la cual crece la planta. A mayor profundidad, menor intensidad de luz. Y este factor afecta directamente y severamente la fotosíntesis. En un ambiente que se inunda periódicamente, además, la resistencia mecánica de ese suelo es otro factor importante, ya que al producirse estas inundaciones periódicas, esas partículas del suelo que son grandes, se van rompiendo en más pequeñas, estas se van reordenando en estructuras más densas, creando mayor resistencia mecánica a la penetración radical. Esto también está asociado a una menor concentración de oxígeno e inhibición del uso de los recursos, como les decía Valeria cuando analizó el tema de la compactación. La intensidad, momento y duración de la inundación, así como también la presencia de sales en ese agua, hace que se creen diversos ambientes dentro de este mismo hábitat. Y así podemos diferenciar entre las aguas dulces estancadas, que es un ambiente que está inundado por agua con baja concentración de sales, a los que se les llama ambientes lénticos, la corriente de agua no es importante, y como ejemplo podríamos mencionar los lagos, los charcos, los campos inundados. Otro ambiente son las aguas dulces corrientes, a los que se les llama ambientes lóticos, como por ejemplo arroyos, ríos, canales de irrigación, donde es importante ya la corriente de agua, y además ese agua que produce la inundación tiene bajo contenido de sal, como en el caso anterior. También están las aguas salobres, como estuarios, lagunas, mares internos, donde la concentración de sal en el agua aumenta y puede o no haber corriente de agua según el ambiente que estemos viendo. Y las aguas costeras salinas, como las costas marinas, las bahías protegidas, donde la concentración de sal es mucho mayor y la corriente de agua es extremadamente importante. Nosotros en este video nos vamos a concentrar en los ambientes inundados con agua dulce, ya sean temporarios o permanentes, con o sin corriente de agua. Las plantas que son capaces de tolerar estos ambientes anegados se denominan hidrófitos o plantas acuáticas. Dentro de este ambiente se pueden clasificar a estas plantas según su forma de vida en hidrófitas emergentes cuando están arraigadas del sustrato, pero sus hojas son capaces de emerger sobre la superficie del agua. Hidrófitas con hojas flotantes también están arraigadas, pero sus hojas quedan flotando sobre la superficie del agua. Hidrófitas sumergidas, que están arraigadas del sustrato, pero todo el cuerpo de la planta queda bajo el agua. Y las hidrófitas flotantes, cuando no están arraigadas y son arrastradas por la corriente. En general, los cultivos que a nosotros nos interesan entran dentro de la categoría hidrófitas emergentes, ya que están arraigadas y sus hojas quedan sobre la superficie del agua. Bueno, como dijimos antes, en estos ambientes la baja disponibilidad de oxígeno es uno de los principales condicionantes del crecimiento y desarrollo de la planta durante la inundación. En una sumersión completa, las plantas no solamente se enfrentan a esa deficiencia de oxígeno, afectando la respiración aeróbica, sino también a diferentes condiciones de irradiación y falta de dióxido de carbono, que afecta, como dijimos antes, severamente la fotosíntesis. Las plantas que viven en estos ambientes muestran un amplio rango de mecanismos para vivir temporariamente sin oxígeno. Y a corto plazo se produce una aclimatación metabólica que involucra principalmente la producción de proteínas de estrés anaeróbico y se llaman así porque, por ejemplo, se están sintetizando las enzimas necesarias para producir la glicólisis y con ello la fermentación. O sea, la producción de ATP sin presencia de oxígeno. Muchas plantas tolerantes a la inundación son capaces de desarrollar mecanismos para evitar y de esta forma sobrevivir a las inundaciones a largo plazo. Estas adaptaciones están basadas en cambios rápidos, en sus procesos fisiológicos que se observan en adaptaciones tanto a nivel anatómico como morfológico. Las plantas tienen una gran habilidad para alterar sus características morfológicas, anatómicas y fisiológicas que las ayudan a enfrentar esas variaciones en el contenido de agua y oxígeno en el ambiente. Y a esto es lo que le llamamos plasticidad y fíjense que es lo mismo que estuvimos diciendo para las plantas serófitas, o sea, las que estaban adaptadas a vivir en condiciones de baja disponibilidad de agua. Lo que va variando son las estrategias que van mostrando frente a distintas condiciones ambientales que se van produciendo. Una vez producida la inundación, los primeros efectos en la planta se observan en el sistema radical. Tanto el número como la biomasa de las raíces de la mayoría de las hidrófitas sumergidas son pequeños, en general son pequeños. Sin embargo, se demostró experimentalmente que es necesaria una mínima masa de raíces funcionales para la existencia de estas plantas. Y acá, como se puede observar en estas fotografías, es un experimento que se llevó a cabo con esta planta que se llama Miriofilum espicatum, es una hidrófita obligada, en donde en este sector están las plantas que apenas exhibían cierto grado de desarrollo radical, se le removían esas raíces, mientras que a estas se las dejó crecer normalmente. Fíjense en las que no presentaban raíces, el grado de desarrollo de su parte aérea en comparación con esta otra. Por eso se llegó a la conclusión de que, aunque sea una pequeña masa y un pequeño número de raíces, eran totalmente necesarias. Podemos decir entonces que en general las plantas que viven normalmente en estos ambientes presentan una pequeña masa de raíces, pero su contribución cuantitativa a la nutrición de la planta va a ser entonces relativamente pequeña. Sin embargo, actualmente se cree que las raíces de tales plantas son completamente funcionales, pero su principal contribución es la producción y transporte de hormonas vegetales. Estas fitohormonas actúan como intermediarios entre las señales ambientales y la respuesta de las plantas a estos estímulos. El etileno es el que detecta la condición de suelo inundado, ya que se ha demostrado que su producción aumenta a medida de que la presión parcial de oxígeno en el ambiente desciende. Para poder transportar estas hormonas a través de la planta, se acepta que se mueve a través de un gradiente de presión. El flujo de masa de agua a través de estas plantas puede ser forzado por la presión radical o bien por el bombeo de hidátodos. Los hidátodos son una estructura epidérmica, son estomas que se hallan permanentemente abiertos y que a través de ellos pierden el agua en estado líquido. Recordemos que a través de los estomas se produce la transpiración, donde el agua se pierde en estado gaseoso. De estas dos, la presión radical probablemente es la más importante. Esto produce un flujo de masa de agua acrópeta, es decir, desde las raíces hacia los ápices, que es importante para el transporte de citocininas, ya que esta fitohermona es producida por los ápices radicales. Mientras que también se produce un flujo de masa de agua vacípeto, o sea, desde los ápices hacia las raíces, que es importante para el transporte de las auxinas. Una característica que también se observa en estas raíces es el mayor desarrollo de los pelos radicales. Dependiendo de la longitud y la densidad de pelos, las raíces tienen mayor capacidad de absorción de nutrientes, especialmente en aquellas que son raíces desnudas. Una característica que se observa en las raíces de plantas acuáticas es el mayor desarrollo de pelos radicales. Dependiendo de la longitud y densidad de pelos, las raíces tienen mayor capacidad de absorción de nutrientes que aquellas raíces que no los producen. Esto puede contribuir a mejorar la nutrición, especialmente en aquellas plantas que viven en ambientes estancados, de aguas estancadas. En las plantas que no presentan pelos, existe una especie de sustitución por una extensa producción de raíces laterales, o raíces adventicias. Y justamente esta producción de pelos es inducido por las altas concentraciones de dióxido de carbono. Además, las raíces adquieren importancia para hacer frente al estrés mecánicos, ya que la mayoría de las sumergidas se encuentran ancladas a los sedimentos a través de sus raíces. Ese anclaje es relativamente fácil de lograr en aguas estancadas, pero es muy difícil en arroyos o costas oceánicas, donde el flujo rápido de agua ejerce considerable presión. Algunas de estas raíces son raíces curvadas, en forma de gancho, incluso algunos ápices radicales tienen forma de ancla, mientras que por la alta relación superficie-masa subterránea, algunas raíces que no presentan estas adaptaciones presentan una alta relación superficie-masa subterránea, ya que se necesitan rizomas vigorosos o raíces adventicias fibrosas que unan y estabilicen estas partículas del suelo. Las hidrófitas que tienen pocas raíces adventicias en los nudos son generalmente confinadas a aguas quietas o más profundas, donde esa erosión es mucho menos severa y el sustrato es más consolidado. En general, las raíces laterales primarias no son capaces de desarrollar adaptaciones que sean efectivas para este ambiente. mueren durante la hipoxia, por lo que se produce una regeneración de raíces a través de una alta producción de raíces adventicias. En algunas especies que viven en ambientes inundables temporariamente, como ocurre en Sálix martiana, donde se puede observar esa alta producción de adventicias en sus nudos, o en Tabernamontana Juruana, donde se puede observar esta alta producción, altísima producción de adventicias en cada uno de sus nudos. Estas plantas viven en el Amazonas, pero es una característica recurrente en aquellas especies que viven en ambientes inundados. Estas raíces adventicias se empiezan a producir muy rápidamente. Cuanto más adaptada está la planta, mayor capacidad tiene para producir rápidamente estas raíces adventicias que van a reemplazar estas laterales que se mueven. Las raíces en estos ambientes también adquieren una importancia muy grande para el transporte de gases. Probablemente esta sea la característica más importante en estos ambientes. Como dijimos anteriormente, los sedimentos en estos ambientes son usualmente hipóxicos o incluso anóxicos. Y la adaptación de estas raíces a tales condiciones o ambientes reductores o medios con alto contenido de sulfato es un recolvimiento básico para su supervivencia. La fuente de oxígeno para transportar al sedimento es principalmente la fotosíntesis, ya que más oxígeno es transportado desde el tallo hacia las raíces en presencia de luz, que es cuando está ocurriendo la fotosíntesis. Algunas raíces de estas hidrófitas difunden oxígeno directamente desde la atmósfera o tallos asimiladores a través de un sistema continuo de aerénquima, algunas hasta han sido llamadas bombas de oxígeno. La difusión de este gas desde las hojas hacia las raíces vía espacios intercelulares es usualmente demasiado lento para suplir a las raíces con suficiente oxígeno. Existen mecanismos adicionales que ayudan en su distribución, como por ejemplo, corrientes de aire ventilantes o incluso se los llega a llamar vientos internos que son generados por diferencias de temperatura y presión. Entonces, la principal respuesta de las raíces a periodos extensos de inundación desde el punto de vista anatómico es la formación de aerénquima, ya que de esta forma se facilita ese transporte de oxígeno a través de los distintos órganos. Por lo tanto, ese transporte de oxígeno e incluso de otros gases en la planta es mejorado por la presencia de tejidos que presentan alta porosidad. Esta porosidad resulta de la generación de espacios llenos de aire formados como parte constitutiva del desarrollo. Este tejido se llama aerénquima, que es este que estamos viendo acá, con espacios intercelulares extremadamente grandes. Dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales, se puede originar en todos los órganos siendo los meristemas y los bases vasculares los únicos tejidos que no presentan porosidad. Generalmente, este tejido se produce en la corteza como se ve acá en esta raíz de Acorus calamus. ¿Sí? Esta sería la corteza. Las especies que presentan alta porosidad son más tolerantes a la inundación. Estos espacios intercelulares pueden formarse por la separación de células sin colapsar por esquizogénesis como se puede observar acá donde las células que rodean cada espacio intercelular no pierde su pared celular. Es decir, no debe romperse para generar ese espacio. Este proceso se llama esquizogénesis como se puede observar también acá en hidrocaris. ¿Sí? Este espacio intercelular es rodeado por células completamente normales y sin romper. También estos espacios se pueden formar por lisigénesis como se puede observar en glicería. ¿Sí? Donde fíjense que acá estas células tuvieron que romperse para generar ese espacio. Aparentemente la producción de tilemno parece ser la señal química que presenta la planta que estaría determinando la formación de este tejido. En hidrófitas el erénquima está bien desarrollado aún en condiciones de suelos bien drenados pero puede aumentar su producción cuando se produce la inundación. Esta erénquima proveó todo un sistema interconectado de canales de aire permitiendo que los gases difunden o ventilen los distintos órganos. El aire o el oxígeno producido por fotosíntesis fluye hacia abajo hacia los lugares más anóxicos o hipóxicos mientras que el dióxido de carbono etileno y metano difunden o ventilan hacia arriba. Este sistema es extenso de lagunas corticales llenas de aire en las raíces es más o menos continuo con el detallo especiolos y hojas. Este erénquima finaliza unos centímetros antes de llegar a la zona pical. El sistema de lagunas es importante porque ayuda en la aireación y en la flotabilidad de la planta. Reduce la cantidad de células que consumen oxígeno. Fíjense que acá volvemos a lo que ya habíamos dicho para las plantas serofíticas donde las que vivían en una sequía extrema eran capaces de producir aerénquima pero en ese caso impedía que el agua difunda hacia el suelo. En este caso lo hacen para evitar consumir energía por esa célula pero pero además les permiten el transporte de los gases y además presentan una gran importancia mecánica. En un órgano de cualquier diámetro ofrece la resistencia máxima posible usando el volumen mínimo posible de tejido. Por supuesto que esto es hasta cierto punto porque si la presión externa es demasiado pronunciada entonces ya exhiben otras adaptaciones anatómicas que les van a permitir tolerar. Esa proporción de aerénquima usualmente distingue a las plantas tolerantes de las no tolerantes a la inundación. Las tolerantes presentan gran proporción de aerénquima en órganos aéreos y subterráneos como decíamos recién. Si bien ese aerénquima permite superar los efectos de la hipoxia también puede debilitar la estructura de la raíz como decíamos anteriormente lo hace hasta cierto punto. Luego de la inundación cuando ese suelo se compacta la estructura de la enquimatosa puede colapsar bajo esa presión externa y la cantidad de tejido cortical funcional puede ser muy reducida. En los ambientes donde ocurren inundaciones temporarias o periódicas seguidas de sequía el esclarenquima cortical puede ayudar a prevenir ese colapso de la corteza. En el caso de las vainas foliares ese rol puede ser llevado a cabo por los diafragmas que son estructuras que ya vamos a ver en preparados histológicos. Ese desarrollo de aerénquima no solamente mejora el movimiento del oxígeno desde la atmósfera hacia los órganos subterráneos de la planta sino también promueve la ventilación de gases desde estos tejidos hacia la atmósfera y esto es principalmente importante para el dióxido de carbono y para el metano. Asimismo para el etileno estos son atrapados por las capas de agua y pueden aumentar su concentración en las raíces. Estos gases difunden entonces a través de la aerénquima hacia el tallo o hacia los rizomas o hacia los órganos que estén más cercanos a la atmósfera. Así por ejemplo el dióxido de carbono puede ser reutilizado en la fotosíntesis de estos órganos más cercanos a la atmósfera o el metano por ejemplo puede ser liberado directamente a la atmósfera. Cabe destacar que más del 90% de las emisiones de metano y recordemos que es uno de los gases que habitualmente se lo relaciona al daño de la capa de ozono más de ese 90% de las emisiones de metano desde los suelos inundados puede ocurrir vía los conductos de la planta que unen el suelo y la atmósfera. De este modo el transporte de gases a larga distancia no solamente afecta a la planta individual sino que también contribuye a los procesos de importancia ecológica para el planeta. Algunas hidrófitas y esto es otra adaptación morfológica de las plantas que viven en estos ambientes algunas de estas hidrófitas producen dos tipos de raíces a partir de primordios radiculares que son muy similares y aparecen en el mismo sitio o sea en los nudos de estos tallos o estolones las diferencias entre ambos son expresados por su estructura y función por ejemplo las raíces de los huigia de ascendens que crecen hacia abajo son denominadas raíces de barro y éstas crecen profundamente son largas con geotropismo positivo y son importantes para la nutrición de la planta mientras que las que crecen hacia arriba y son denominadas perdón raíces de aire son superficiales presentan geotropismo negativo y son altamente aereenquimatosas éstas funcionan principalmente para el transporte de gases así como también intervienen en la flotabilidad de los tallos éstas raíces adventicias crecen erectas y pueden eventualmente emerger del agua como se puede observar en esta fotografía éstas serían las raíces de aire y éstas serían las raíces de barro éstas raíces de aire a menudo son interpretados como circuitos cortos a la atmósfera permitiendo un transporte de oxígeno mayor y más rápido hacia los órganos sumergidos y hacia los enterrados en el sustrato que fuera posible si los suplementos dependieran exclusivamente de la difusión desde ese follaje aéreo a través de los largos tallos entonces en general las hidrófitas presentan raíces con aerenquino en su corteza tanto de origen lisígeno como esquizófígeno y eso va a depender de la especie que estemos observando un cilindro vascular central muy pequeño con pocos vasos y esto es porque recordemos que las raíces no son importantes para la absorción y transporte de agua sino que adquieren más importancia en todas las otras funciones que estuvimos mencionando además estos vasos tienen menor grado de dignificación que aquellas que viven en ambientes mesofíticos y aún más comparados con las especies que viven en ambientes serofíticos esto es porque el agua les proporciona el sostén a toda la planta por eso es que no necesitan esas paredes celulares reforzadas si miramos las características anatómicas de las hojas estas van a depender mucho si son hojas que están completamente sumergidas si son hojas flotantes o son hojas que emergen sobre las superficie de la planta pero en general podemos advertir la presencia de cámaras aéreas la presencia de una epidermis asimiladora y esto es epidermis formada por células que presentan cloroplastos en su citoplasma recordemos que en plantas mesofíticas la epidermis en general decíamos que está formada por células sin cloroplastos las únicas las únicas que presentaban cloroplastos eran las células oclusivas de los estomas en el caso de las plantas hidrófitas todas sus células presentan cloroplastos porque necesitan exponer estos cloroplastos a la radiación solar que en plantas que están completamente sumergidas esta radiación solar va a estar disminuida entonces lo poco que llega deben aprovecharlo y para eso exponen lo más posible a sus cloroplastos como decíamos también para las raíces hay una reducción de los tejidos de protección y sostén hay una reducción tanto de fibras como de colénquima porque ya el sostén se lo está brindando la misma agua que tienen alrededor y al igual que veíamos en las raíces una disminución en la cantidad de sus tejidos vasculares hasta acá vamos a llegar con este video en la próxima clase vamos a ver preparados histológicos correspondientes a distintos órganos de plantas que viven en ambientes inundados vamos a ver Gracias por ver el video.